Bienvenidos a todos ustedes, gracias por ver este vídeo. Les saluda Juan Zuta, periodista especializado en tecnología. En esta ocasión, el vídeo tratará sobre cómo conocer la cantidad de memoria RAM y almacenamiento en un Samsung Galaxy A34 a 545G. Seguiremos las siguientes indicaciones, vea, ajustes, y busca la opción, cuidado de batería y dispositivo. Como podrán observar en las imágenes, podrán verificar el almacenamiento disponible, así como la memoria RAM utilizada y disponible. Les animo a compartir el vídeo en sus redes sociales. Hasta la próxima, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Disfruta de mis vídeos dale like al vídeo, comenta, comparte y suscríbete a Mundo Tutov.